Como mujeres emprendedoras que somos, estamos todas a las corridas, siempre haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y por eso, la clase de hoy, voy introduciendo el tema, va a ser yoga en silla. Me encanta que estén acompañadas, pónganse cómodas, busquen su agua, su silla. Si tienen por las dudas un almohadón o una almohada cerca, vamos a empezar por acá. Por eso es importante la progresividad y el reconocimiento de mis propias limitaciones, de lo que yo puedo. Y si yo puedo hasta ahí, puedo hasta ahí. Hemos elegido emprender, hemos elegido impactar, hemos elegido compartir con el mundo un talento. A seguir por ese camino, pero de la manera más disfrutable posible. Pero no vamos a intentarlo acá, ¿eh? De acá, de aquí, todo está hablado todas ahí. Yo quiero agradecer por habernos compartido tu saber. Estabiste sorteada de suplente. Y listo.